¡Bienvenidos a Canal POP! Yo soy Sergio Zurita, me acompaña como siempre la deslumbrante Violeta Moreno. ¡Voleta! ¡Voleta! Usted, no le aplaudan más porque se sigue, se sigue. Así de, ya saben que la muñeca es... Oigan, pues como siempre, un gusto mi querido Sergio, así que arrancamos en Canal POP. El día de hoy, querida Violeta, vamos a empezar con una nota que es una magnífica noticia. No sé si estés tú de acuerdo en que el juego del calamar es una de las mejores cosas que se han producido en la historia de la televisión, tomando en cuenta todo, reality shows, series, o sea... Películas, contenidos televisivos. Es de lo mejor de contenido televisivo que se ha hecho y sin duda una de las mejores series de todos los tiempos. No sé si estés de acuerdo conmigo. No, sí, sí estoy de acuerdo. Es algo que nos mantuvo a la... bueno, no a la butaca, pero en tu casa, ¿no? Bueno, sí. La verdad es que sí, sí es una de las mejores series. De hecho, sí está catalogada como en toda la historia. Sí. Doscientos sesenta y cinco millones de espectadores. Qué barba. O sea, imagínate, fue, de hecho, la que tenía como el récord de la más vista, si era la Casa de Papel, pero llegó el juego del calamar y la tumbó toda. Sí. A mí me parece el juego del calamar es turbia, es oscura, pues nos habla como sociedad de cómo, de a qué estamos dispuestos a hacer para, pues, tener dinero, para pisotear al otro, para que el otro muera. Sí, muy enfocado a lo que vivimos. Fíjate que yo creo que Corea del Sur hoy por hoy es el país más interesante del mundo. A muchos niveles, pero sobre todo a nivel de entretenimiento y arte. La vegetariana, la novela de Han Kang, la ganadora del Nobel, en gran medida es una crítica a convertir el dinero en nuestro dios y convertir los bienes materiales en lo más importante del mundo. Sobre todo después de que Corea pasó una época de gran pobreza. Ahora es uno de los países más ricos del mundo y ambas cosas, la novela y el juego del calamar. Bueno, ya es el colmo del o sea, eso que llaman capitalismo salvaje, que a mí no me gusta el término, pero bueno, da a entender este esto. La ambición por el dinero y obviamente el dinero es la felicidad. Este pues hay hay quienes dicen que los ricos inventaron que el dinero no es la felicidad para que tú no para que tú no te vuelvas. Para que no aspiremos a eso, que no todos sean ricos, pero bueno, todo mundo, todo mundo está dispuesto a morir y matar. Sí, por el dinero en la serie y hay un nuevo teaser de la segunda temporada. Ya lo vimos, está interesante. Vuelve a salir esta muñeca. Jugaremos. Prendete luz verde. Si le sale, si le sale. Jugaremos. La verdad es que te mantiene todo el tiempo en intriga. Sí, es muy morbosa también. Claro. Y pero sí, es muy interesante. O sea, es una serie que te avientas. No recuerdo si salía toda completa o esta va a salir. En Netflix sale todo completo siempre. Ah, ok. Entonces está igual, la vamos a ver y seguro en un día nos la vamos a terminar. Sí, bueno, yo la primera. O sea, sí, así de, así de, me tengo que levantar en dos horas. Bueno, otro capítulo, ¿me entiendes? Sí, sí, te creo, me pasó. Dos días me la aventé. Pues la nueva temporada viene el 26 de diciembre. ¡Ya casi! Oye, aparte buenas fechas, porque todos ya están como más de vacaciones, en casa, familia. Es perfecto. Es perfecto. Estés donde estés, el 26 es de no hacer nada. Y de repente dices, mi jueguito del calamar. Sí. Total. Es perfecta. Y hay una tercera temporada para el año que entra ya planeada y probablemente ya la están haciendo. No, sí, ya probablemente sí, ya la estén. El personaje principal, por supuesto, esta vez, ¿te acuerdas que se iba a ver a su hija a Estados Unidos y todo muy bien al final? Bueno, regresa, vuelve a concursar y tiene un plan de destruir el juego desde adentro. Entonces a todos les dice, yo he jugado antes, no hagan esto, no hagan el otro. Pero como siempre pasa, no le hacen caso. Eso pasa, eso pasa desde la Iliada. Este, Casandra dice que adentro del caballo de Troya hay soldados. Y nadie le hace caso. Casandra, hay que estrés, ¿eh, Casandra? Y aquí le pasa a nuestro héroe y dice, idiotas, eso, eso pasa esto, lo que tienen que hacer es esto y esto. Yo ya lo hice. No se mueven. No serás tú una espía de los de allá adentro. ¡No! Este, en fin. Pero ya veremos. Se ve buenísima. Y te voy a decir, sí. Y van a estar dos integrantes. En Corea sabemos que está muy en auge el K-pop. Estos cantantes de, pues sí, coreanos. Sí. Que les ha ido bastante bien. Hay dos cantantes dentro de esta serie. Que allá son muy famosos. Aquí, bueno, pues obviamente los fanáticos de K-pop saben quiénes son. Pero sí, hay dos, ¿saben quiénes son? Pero sí son dos muy famosos cantantes que van a ser actores en esta nueva temporada. Pues mira, la barra está altísima. A ver si lo logran con la segunda temporada. Porque eso es gruesísimo. O sea, es una de las mejores series que has visto en tu vida. La segunda, a ver qué tal. Ojalá. Ojalá, porque sabemos que luego segundas partes son medio malonas. Se puede caer. Medio maletas. Pero esperemos que sí. Sí. No, porque, híjole, tengo mucha fe en esta. Pues ya veremos. Ya veremos. Veintiséis de... Diciembre. De diciembre. De diciembre, sí, sí. Nada más quería estar seguro si era veintiséis. ¿Quieren ver el... ¿Juega el calamar 2? Sí. Sí. Sale calamar 2 y juega. Juega esponja. Vive en una piña debajo del mar. No, no sé. Hace rato estábamos hablando de los rugrats y empezó a hablar como el niño gangoso. ¡Oh, Carlitos! ¿Quieres que le haga? Sí. Topi, tú creo que es otra buena idea. Me da mucho miedo. Y además, Angélica Pickles, ¿tú quieres jugar conmigo? Fili, Lili. Ayúdate, por favor, Topi. Me encantaba hacerlo desde chiquita, la verdad. Como decía Horacio Villalobos, como le decía Horacio Villalobos a quien era el buen invitador, le decía, ¿eres Tilín, el fotógrafo de la voz? ¿Qué era un invitador muy famoso? ¿O Tilín, el fotógrafo de la voz? ¿Existe? Existe, espero que todavía y si no. Esperemos que sí, si no, le mandamos un besote. A donde quiera que esté. Bueno, y hablando de... No, mejor no hago ese comentario, va a sonar muy mal. ¿Sí que iba a ser? Va a sonar muy mal, no. Viene la reseña de Pedro Páramo. De Pedro Páramo, que ya se estrenó por Netflix, señoras y señores, niños y niñas. Sí. Ya se estrenó esta película, pues dirigida por Rodrigo Prieto, su debut cinematográfico como director. Como director, sí. Porque sabemos que, bueno, él es cinefotógrafo, estuvo cuatro veces nominado al Oscar, en su mayor parte con Scorsese, por el irlandés, por el... que te encanta, la de... Kilo Sober Flower Moon. Sí, porque a ti que es el único al que te gusta. Claro. Casi, casi. La película. Así, tú que disfrutaste mucho de esta película. La compré cuando salió así. Así. Ahí, claro. Esa, bueno, pues cuatro veces nominado al Oscar, la última vez justamente por esta, pero también es el fotógrafo de Barbie, o sea que... También hizo el video de Taylor Swift, o sea, es muy versátil. Sí, totalmente. Rodrigo Prieto y ahora Pedro Páramo. Mi querido Sergio, tú que leíste la novela ya desde hace tiempo. No, y la volví a leer, de hecho se me... O sea, acabé de leer la novela, salí a pasear a mi perra. Ok. ¿Tiene perra? Tengo Esperancita, mi perrita Esperancita. Ay, la quiero. Este, me la regalaron ahí en la Condé, ¿sabes qué se ponen? Ay, sí. O sea, me acerqué y así, contacto inmediato así. Ella, ella sí paró, puso sus patitas de frente. No, pues entonces ya fue ahí la conexión inmediata. Pero fue así de esa, 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 no quiero ver más. Muy bonito. Esto tiene, del 2018, 2019. Ay, saludos a... Esperancita. Esperancita. Ay, ¿puedo acá? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Eh? ¿Perrusquís? ¿Eh? Mira, te estás, te estás viendo, te estás viendo en la tele, perra. Mira, sí, soy yo, nena, hola. Hola. A ver, a ver, a ver qué pasa. Sergio. A ver qué pasa. No, o sea, hoy que salga el programa. A ver qué pasa. Se lo pone. A las seis. Pongo yo ahí saludándola. A ver qué pasa. Va, órale. A lo mejor. A lo mejor. ¿Qué te pareció? Bueno, mira, yo, o sea, volví a leer la novela y de repente seguía diciendo, esto es imposible de filmar, esto es imposible de filmar, y este, y bueno, empieza y dices, nada mal, o sea, bueno, ya sabemos, este, un hombre llamado Juan Preciado, su madre en su lecho de muerte, doña Dolores, le dice, ve a buscar a, hay un lugar que se llama Comala, un pueblo que se llama Comala, ve a buscar ahí a tu padre, se llama Pedro Páramo, no le pidas nada, exígele que, que, este, que nos dé todo lo que no nos dio porque nos abandonó, etcétera, etcétera. Sí. Y Comala es un pueblo fantasma, y de repente se encuentra un arriero con el que, que le dice cómo llegar a Comala, y de hecho lo guía, y este, y el pueblo, parece abandonado, parece que no hay nadie, y el otro dice, sí, en efecto, no hay nadie, todo el mundo se fue. Y, bueno, le dice, bueno, pregunte por doña Edu Viges Diada, y entonces, este, va, ¿dónde vive? No, pues en la casa de allá, entonces, este, desde ahí, mira, en la novela, quiere tocar la puerta y como que la puerta no está ahí, es como transparente, pero si filmas eso, ya te vas a, ya te vas a Hollywood, chafa. Sí. Entonces, aquí simplemente está a punto de tocar, y eso está muy bien, y le hable, le hable Edu Viges Diada, que es Dolores Heredia, que es una de las grandes actrices de la historia del cine de este país. De las mejores. De las mejores, es, pero es, es talentosa, es bella, es lo máximo, siempre está bien. Y yo, de repente, hasta ahí decía, vamos bien, y decía, vamos muy bien, y tenía yo los diálogos frescos y decía, perfecto, perfecto, todo bien, por supuesto, el hombre sabe dónde poner la cámara, todo bien, y otra cosa que no es así como, yo como soy fotógrafo y me da miedo dirigir, mejor voy a hacer unas tomas acá bien raras, este, para protegerme, ¿me entiendes? No, 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 este, no abusa de ese talento que tiene, o sea, o sea, sabe, o sea, él mismo dice, yo, yo, Rodrigo Pietro, aquí soy el director. Claro. Por supuesto que las imágenes son bellísimas. No, son bellísimas. Porque no lo puede evitar. Me cantaron. No lo puede evitar, o sea, es así como, es como, es como ser Aretha Franklin y decir, no la voy a cantar feo. Claro, no. Pues no, tampoco. No, ya lo trae inapto. Sí. O sea, él ya va a saber dónde va a poner la imagen para que eso se vea hermoso, ¿no? Sí. Y todo bien, los actores esprendidos, Tenoch Huerta, muy bien, este, y. Y Cezalas, Tenoch Huerta, Dolores Heredia. Pero bueno, rápidamente entiendes que, digo, o sea, si no has leído el libro, bueno, ok, es un pueblo en el que hay fantasmas, los vivos conviven con los muertos, de pronto puedes estar platicando con alguien que se murió hace 10 años. De hecho, doña Edu Viges le dice a Juan Preciado, le dice, sí, tu mamá me avisó que ibas a venir. Mi mamá se murió hace 7 días y no hay email, estamos en 1900. Ah, por cierto, nunca sabes en qué tiempo estás, porque en el tiempo de los muertos el tiempo es el mismo. Entonces se habla de la revolución y se habla de la guerra cristera. Entonces puedes estar hablando con alguien que se murió hace 30 años, pero todo bien, todo bien, todo bien. De repente hay una mujer que se vuelve de lodo, lo solucionan perfecto para que no parezca el exorcista. O sea, sí, hay una cosa de todo menos el exorcista, o sea, porque en las descripciones si alguien se retuerce así. Pero si lo haces, si lo haces de cierta manera, te sales del tono que está buscando. Entonces todo bien, todo bien, todo bien. Y la película tiene un problema. La película tiene un problema grave. El protagonista. Tenoch Huerto. No, Tenoch Huerto es un actorazo. Ah. El que sale, sí, es mi opinión, mi querido. Señor Rosano, es mi opinión. Sí, es actorazo. Tenoch Huerto es un actorazo. Ya hablemos después de otras cosas personales. Pues ahí no sé. Manuel García Rulf. O sea, Pedro Páramo. Pedro Páramo. Mira, es un actor muy verde. O sea, no había visto ni su currículum. Bueno, parece que lleva trabajando desde el 2006. Este ya está Talegón, tiene 43 años. Pero es un actor, o sea, dice, me cruzaré de brazos y que con mala se pudra. Y lo dice igual que pásame la sal. Este, ¿cómo quedaron las chivas? Cero, cero. Este, ¿y ahora con quién te vas a pasar? ¿Te vas a pasar con los villistas o con los carrancistas? Todo lo dice igual. Es el menos buen actor de la película. Y la película, mira, Pedro Páramo es el ciudadano Kane. Pedro Páramo es el gran Gatsby. Y Pedro Páramo es petróleo sangriento. Este, de alguna manera. O sea, en el ciudadano Kane, Orson Welles, es un hombre que se vuelve multimillonario. Pero es infeliz. Lo tiene todo y al mismo tiempo no tiene nada. Y al final te enteras de que lo que quería era una cosa muy sencillita. En Pedro Páramo, lo que Pedro Páramo quiere, y esto no es contar trama. Sí, 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 es spoiler. Lo que quiere es a Susana San Juan, el amor de su vida cuando él era chiquito. Pero, o sea, dueña de toda la tierra. O sea, todo lo que alcanzas a ver en el horizonte, que se llama la media luna, todo es como un gran cacique. Y quiere a esta mujer. Y de repente decías, ok, entonces necesitamos un Orson Welles. Necesitamos un Leonardo DiCaprio. Si es el gran Gatsby. Misma cosa, se enamora. Y lo que quiere es recuperar ese amor. En Petróleo sangriento no ocurre así. Pero es un personaje igual de ambicioso, igual de cruel. Necesitas un actor de ese peso. Necesitas un actor de ese peso dramático. Y este hombre no lo es. Está muy lejos de ser. Y de repente, o sea, en algún momento dicen, no, se quedó ahí como un espantapájaro sentado viendo la vida. Y de repente dices, ¿y por qué trae el bigote perfectamente recortado? Y cuando se supone que han pasado muchísimos años. Claro. Y ya no. Nada más le ponen unas canitas. Y es así como de. Supongo que también quieres evitar el maquillaje así que se vea el plástico. Pero así, nada más unas canitas y ya. Pero insisto, el bigote está perfecto. No. Si se sentó ahí a cruzarse de brazos y abandonarse, no. La escena, la escena climática, que es una escena de la escena de las campanas. No. Y la película peca de ser, y también eso se puede ocurrir, de ser demasiado leal al texto. Que eso también está mal en una película. Y se vuelve una película solemne. Y se vuelve una película que no tiene, que parece no tener pies ni cabeza. El personaje principal en la novela y en la película se muere en la primera mitad de la película. Pero sigue existiendo. Pero no de cierta manera. Pero si no has leído la novela, yo creo que la gente va a decir, ¿qué es esto? No entiendo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me cuentan otras historias? En la novela se iba a llamar originalmente Los Murmullos, no Pedro Páramo. Porque son una serie de historias y la de Pedro Páramo es la que las unifica a todas. Pero está la historia del cura, que es Roberto Sosa, extraordinario. El personaje que se llama Fulgor. Fulgor, no me acuerdo, los nombres en la literatura de Pedro Páramo son lo máximo. Pero este, ¿cómo se llama este? Fulgor, no me acuerdo qué es, Héctor Cotsifakis. Fantástico, Dolores Heredia, fantástica. Ilse Salas, no está mal, pero tampoco está así como muy bien. En fin, en fin, véanla, véanla. Yo quisiera saber qué se siente verla sin tener la información de la novela y sin tener la información de la novela tan fresca. Te digo, la acabé de releer, fui a pasear a la perra, regresé y empecé a ver la película. Yo te voy a decir algo, yo no leí la novela, o sea, vi la película ayer y pues sí, en efecto hay cosas que te van contando. O sea, entiendes obviamente qué va enfocado, a quién va a buscar, quiénes son estas personas. Hasta él mismo dice, ¿no? En una parte donde se cae de, ah, ustedes no están muertos. O sea, como que te confunden saber quién sí está muerto y quién no. Pero pues no sé, tal vez mi perspectiva es muy distinta porque, exacto, para mí, yo no seguí como el guión de la novela. A mí me pareció hermosa, o sea, visualmente es muy bella. Muy hermosa. La historia te atrapa, sí, pero creo que como de la mitad para el final se empieza a caer un poco. Correcto. O sea, como que ahí ya empieza y ya no sabes para dónde va. Sí. ¿No? En la novela, de hecho, es así como de, espérame, ya se murió Juan Preciado. Pero cierro la historia de Juan Preciado. Exacto. No, pero Juan Preciado está dentro de una tumba platicando con otra a la que enterraron en la misma tumba. Y ahí están platicando. Entonces el personaje sigue existiendo, pero al mismo tiempo no. Sí, sí, sí. Y en la novela se resuelve, digo, y en la película se resuelve de cierta manera que no es muy efectiva. Y tienes razón, de la mitad para abajo. Como que empieza a caerse. Porque al inicio, la verdad, sí comienza muy bien. Sí. No, no, no. Yo decía. Y haces que eres guau. No, yo decía, vamos bien. Ay, güey. No, espérame. Ajá. Todo perfecto. La mujer que se vuelve. Sí, sí, sí. Todo eso a mí me gustó mucho. Sí se vuelve lodo. Por cierto. Claro. Un gran casting a nivel de rostros. Ah. O sea, la mujer esa que se vuelve lodo. Está impactante. Que es preciosa. Está impactante. Se parece a una virgen de un cuadro. Y se parece también a estas mujeres que pintaba Modiglian. Es una mujer bellísima. Sí. Y al final. Pero, por ejemplo, yo no sé esos datos de la novela. Si eso sí existió. Fue de la mente de Rodrigo. No. O sea, la mujer que se vuelve dolodo y él termina saliendo. O sea, está muy interesante. O sea, la propuesta es muy buena. Solo que yo creo que cae al final. Sí. Y además, hay un par de cosas que sí tienen sentido del humor. La película no lo tiene. Y hay otra cosa muy importante. Y si quieres con esto ya cerramos, mi querida Violeta. Ajá. ¿Te dio miedo en algún momento? No. Hay dos momentos en los que se te tienen que parar los pelos de los brazos así. ¿Qué? Ah. Este. Y no sucedió contigo. Bueno, conmigo. En la novela era así como de. En que hasta ya no quieres seguir leyendo. No, no, no. No, sí. Pero es así de como de. O sea, es el efecto del sexto sentido. Neto, estás muerto. Neto, llevo dos horas platicando con un muerto. Pero sí es así de. Sí, te tiene que dar miedito, ¿no? Sí. En algún momento. O puede ser realismo mágico, mantenerlo ahí. Sí. Y bueno, el personaje del final, este. En fin. Pero bueno. Véanla, véanla, véanla. Véanla, véanla. Lo que nos pareció. Lo que estuve leyendo es que cuando Juan Rulfo escribió esta historia en los años 50, me parece. En el 55 se publicó. Como que él decía, nadie entiende mi novela, no la están recibiendo bien. Y que pasaron los años y ya está como a los 70, fue cuando dijo, ahora sí están entendiendo lo que quise exponer en esta, en esta novela. Por fin tiene este, pues esta buena crítica. Porque al principio, pues como que se les hacía raro que alguien escribiera del realismo mágico en pasado y presente, como que cambiar, que no fuera lineal, ¿no? Que el tiempo no fuera lineal de alguna manera. Entonces, pues, pues está interesante que al final, pues él sí pudo ver su éxito, a pesar de que al principio no. Sí. Nadie la recibió bien. Bueno, véanla y a ver qué les parece. Oye, creo que les cambié el orden, ¿verdad? Vámonos con el aprendiz. ¿Vámonos con el aprendiz? Sí. Discúlpenme, por favor, muchachos. Vámonos con el aprendiz. Esta película, fíjate que se estrenó desde el, ¿te acuerdas? Según yo, desde hace una semana. No, el 24 de octubre. Ok, ok. O sea, ya tiene una semana. De hecho, ya no hay muchas funciones. No, no, no. De hecho, yo fui a verla el miércoles y ya para el jueves ya no iba a estar en el cine. Se fue muy rápido. Pero a ver, te voy a decir una cosa. También tuvo muchos problemas. Además, cuando esto se presentó por primera vez en Cannes, obviamente Trump supo de esto y dijo, yo voy a hacer todo para destruir esta película y que no se distribuya y que nadie la compre y que nadie nada. Entonces, ahí muchos se estresaron. Incluso el director mencionó que estaba aterrado. Ajá. Dijo, no, yo creo que ya no va a ir y no le quiero poner esta carga a los actores, bueno, a Sebastian Stan, que es el protagonista, junto con Jeremy, Jeremy Strong. Jeremy Strong, que es el actor de Succession. Sí. Lo vimos ahí, pues actorazo, ¿no? Sí. Y no les quiero poner esta carga, no los quiero asustar, pero pues todos estaban temblando de que Trump podía hacer algo. Al final no pasó, pero sí se encontraron pocas salas para la distribución. Sí. La película no ha tenido el éxito que, en mi opinión, sí merece. Le estaba leyendo por ahí que hay quienes opinan que es una película como para la televisión, pero eso a quién le importa. Sí, soy yo. A mí, a mí me gustó muchísimo. ¿Hacia qué le importa a ti? No. Este, a mí me gustó muchísimo. Es como, así como las, es que una película del origen, así como hay películas que te cuentan el origen del superhéroe. Ajá. Es una película que te cuenta el origen del villano. Cuando la película empieza, Trump, no es el Trump que conocemos. Trump es un muchacho que, de hecho, nació en Queens, o sea, no nació en... Sí, 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 no fue el que, a ver, en cuna de oro millonario, no. Y hasta estaba medio teto, ¿no? Sí, bueno, este, sí, 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 sí. Como soso. Pero aparte lo humanizan. En una de las escenas va a uno de los horrorosos edificios de su padre a cobrar la renta como el señor Barriga. ¡Claro! De puerta en puerta, nadie le abre, se hacen huelles, lo atacan, le escupen, este... Ni le abren a veces. Sí, 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 sí. Pero bueno, está bien, o sea, de parte del papá es así como de, hola, para que te hagas hombrecito, no está mal. Pero empieza en Le Club, y Le Club es un lugar que estaba en la calle 55, en los 70s, que ahí iba la crema y nata, y él, por supuesto, lo que quiere es tener poder, y ahí van los poderosos. Y de repente hay una mirada así, como el señor Burns, pero con terror. ¡Ay, sí, viéndolo fijamente! Y es... Jeremy Strong. Y es Roy Cohn, ya hemos hablado de él, el brazo jurídico del senador McCarthy cuando empezó la persecución contra los supuestos comunistas. ¿Te acuerdas que dejó a un montón de gente de Hollywood sin trabajo? Sin trabajo, en la calle... Sí, sí. Sobre todo escritores y así. Bueno, Roy Cohn es un pillo, y ya dijimos que le enseña las tres, le enseña sus tres reglas. Este, ataca, 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 no aceptes nada, ni hágalo todo, y siempre clama victoria, jamás aceptes una derrota. No, pues desde ahí lo empezó a construir. Sí. O sea, lo que vemos hoy en día de Donald Trump es eso, tal cual. Y el papá es, el papá es un tipo bastante cruel, tiene un hijo, o sea, uno de los hermanos de Trump era piloto aviador, y el papá de Trump le dice, eres una vergüenza, me da vergüenza que seas chofer de avión. Y es así como de, güey, ser piloto aviador, y además en los setentas... Era lo máximo. Era la onda. Claro. Todas las mujeres querían, querían ser este azafatas y todos los hombres pilotos. Claro. Y, bueno, supongo que también había mujeres que querían ser pilotos, pero yo no sé si se permitía, porque ya los tiempos eran otros, no sé. Sí, claro, sí no había. Pero, pero, mira, quizá la película no tiene tanto éxito por ciertas referencias. Los Rosenberg, que eran un par de espías, este, espiaban para la URSS, Roy Kohn los mandó freír a la silla eléctrica, también a la esposa, y luego se supo que la esposa no tenía nada que ver, pero en fin, un pillo, homófobo, hasta la pared de enfrente. Puta. Y gay. Sí. Y gay de closet. Sí, sí. Este, pero lo más interesante de la película, que es divertidísima, es cómo conoce a Iván, a su primera esposa, este, y cómo a la hora de la hora traiciona a quien tiene que traicionar. Sí, se volvió esa escoria, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora habla así de los demás, él es así. Se vuelve, se vuelve peor que Roy Kohn. Exactamente. En la película. Sí. Y tengo predicción del Oscar de esta película. Ay, pues ojalá que sí, pero tú crees que lo dejen nominar. Ay. Ojalá. Este, querida, querida Violeta, te recuerdo que Jimmy Kimmel, en todas las veces que ha conducido los Oscars, se pitorrea de Trump. Totalmente. Y aplausos de pie. Sí. Sí, pero pues son los mismos que votan por Trump. No, 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 no. Dime una estrella importante. Ah, no, bueno, Hollywood no. De Hollywood que haya votado por Trump. Pero no, 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 yo sé que no. Los Avengers se juntaron en un Zoom para decir voten por Kamala, o sea, no, no, no. Bueno, a ver, y todas las artistas que mostraron su voto, no solo una Taylor Swift, sino Lady Gaga, Jennifer López, obviamente todos con Kamala. Pero, pues esos que se burlan, o sea, no sé, es que me sigue impactando que haya ganado Trump. No, bueno, por supuesto, pero la película es una crítica descarnada contra Trump, que por supuesto van a aplaudir. Pero hay aquí la predicción. Ajá. Este, hay aquí la predicción. Jeremy Strong, mejor actor de reparto y lo gana. Guarden este pedazo, guarden este tuit, ¿no? Esa actuación, mira, rara vez me pasa de manera tan impulsiva, o sea, me pasó con Christian Bale cuando ganó por The Fighter, me pasó con Cate Blanchett cuando ganó por Blue Jasmine, y me pasó esta vez así de, denle un Oscar a ese hombre inmediatamente. Sí. Jeremy Strong haciendo de Roy Conn, yo no creo que haya una actuación, coactuación o actuación de reparto mejor que esa, no creo que exista, este, de aquí a que sean los Oscars, digamos, en marzo de 2025, pero ya veremos si el tiempo me da la razón. Ya hicimos tres predicciones, una, Angelina Jolie como María Calas, dos, Demi Moore por la sustancia, nominaras las dos seguro, y este, y Jeremy Strong. Yo sí quiero que nominen a Demi Moore, pero hay que recordar que también este tipo de películas casi no las nominan en el Oscar. Ha tenido tal éxito. Ojalá, yo sí quiero que la nominen. Y tiene el triunfo en el Festival de Cannes, o sea, no, todo bien, todo bien, todo bien. Pues veámosla, están los cines, ya hay muy pocas funciones, así que si no la han visto, vayan antes de que la quiten, porque duró muy poco, la verdad es que está durando muy poco el Aprendiz. Vamos a jurado número dos. Con Clint Eastwood. Sí. A ver, cuéntame. ¿Cuántos años tiene Clint Eastwood? ¿Todos? Vamos a ver, vamos a ver. Ve cuántos años tiene Clint Eastwood. Ya, ya está, mira, a ver. ¿Cuántos le echas? Aquí está, 94. 94. 94. ¡Wow! ¡Clint Eastwood 94! Bueno, la última que hizo, que se llamaba Cry Macho, no estaba mal, pero era así como de maestro, creo que está usted dando el viejazo. ¿Cuál es tu película favorita de Clint Eastwood? De Clint Eastwood, dos imperdonables, sin duda, sin duda, de hecho es una de mis películas favoritas, punto. O sea, ya deja tú. Ah, o sea, ya desde ahí. Ya deja tú de Clint Eastwood. El bueno, el malo y el feo. Sí, pero fija, el bueno, el malo y bueno, no, todas. También, bueno, es que sabes. O sea, esas. A mí me encanta eso. Tarantino dice, ¿cuál John Ford? Sergio León, el bueno. ¡Claro! Pero no, 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 creo que exagera este Tarantino. Pero a Tarantino no le gusta John Ford. No le gusta. Pero bueno, esta película de jurado número dos, se trata de lo siguiente. Hay un tipo que es un abogado alcohólico en recuperación y le dicen, te mandan una cartita del gobierno y dice, Usted tiene jury duty y más te vale aceptar, te llaman y te seleccionan o no para ser jurado en un caso, en un caso X. Entonces a este lo seleccionan y el acusado. Es un caso en el que una mujer muere de manera violenta y el acusado es el novio o marido de la mujer en cuestión que murió cierta noche. Y de repente nuestro héroe, el que es el jurado número dos de los doce que hay, siempre son doce en un jurado. De repente dice, híjole, yo esa noche estuve en un bar, estuve a punto de recaer, de beber, salí de ahí, iba manejando y sentí que atropellé algo y pensé que era un venado y me bajé. Y no era nada y me seguí y el tipo está prácticamente seguro de que él en el jurado mató a esta mujer y habla con su propio abogado y también tiene un padrino en Alcohólicos Anónimos. Y le dice, güey, si tú dices que tú eras, nadie te va a creer que venías sobrio porque venías saliendo de un bar y eres alcohólico. Entonces está en está verdaderamente en un predicamento moral muy fuerte, que le puede costar la libertad, pero si se calla le puede costar su alma. Entonces lo que va a intentar es este empujar a que no a que a que declaren inocente al novio de la de la difunta. No se parece interesantísimo. Está muy buena. Es de Warner, ¿verdad? Va a llegar apenas. No sé, va a llegar. Se estrenó en Estados Unidos hace poquita. Nicolás Holt, J.K. Simmons. O sea, hay buen reparto. Oye, pero esta no tenemos fecha de estreno. Por lo pronto en México, ¿no? Bueno, no, no. Voy a preguntar, pero. O sea, por lo menos esta semana no se estrenó. No, no, no. Esta semana no se estrenó. Pero Nicolás Holt. Ah, vamos a Nicolás Holt. Sí. Bueno, yo la vi desde hace mucho, pero en The Menu, uy, dije. ¿Te acuerdas de esta película del menú? ¿La viste? ¿La llegaste a ver? No. Estaba, estaba, bueno, es que no te gustan tan terroríficas, pero es buena, muy buena. Oye, hablemos. Oye, vámonos ahora, ¿qué? Ah, ¿lo de Hugh Grant? No, lo de Emilia Pérez. Ah, Emilia Pérez. A ver, fíjate que me invitaron a ver Emilia Pérez, a ver, y no, no llegué a esa función. ¿Te acuerdas el mismo día que fuimos a ver Megalópolis? Sí. Al día siguiente proyectaban Emilia Pérez, pero ya, la verdad, se me juntaba ya con otras cosas y ya no pude verla. ¿Qué? Pero sé que mucha gente ya, ya la vio en Morelia, ya la vio en diversos festivales y no sé, ha recibido tan malas críticas, que obviamente la tenemos que ver. Ajá. Pero que ya no se me antoja tanto, la verdad. Ajá. Bueno. Dicen que es malísima. Bueno, los medios especializados dicen que es una película que divide a la gente de inmediato. O sea, de, esto es la peor basura que he visto y esto es una maravilla. Pero dicen, a ver, como que gente latina y sobre todo mexicanos dicen es una porquería el tratar de representarnos. Dijo, ¿qué es eso? Ajá. Es una asquerosidad. Y, por ejemplo, en Europa, en Cannes, la alabaron. Decían, guau, qué increíble, los mexicanos. O sea, como que está desvirtuada la forma en que ven, pues, como el narco, a los mexicanos. O sea, siento que sí podrían no gustarnos porque, no sé, digo, hay que verla. Ya, ya aproximadamente va a estar en los cines y va a llegar a la Cineteca antes. Entonces, hay que ir a verla. Pero hay nuevo teaser, ¿cierto? Sí. Bueno, bueno, lo que hay es este, el tráiler que estamos viendo. Por cierto, el director se llama Jax Odiard, que se da a Odiard, por lo visto. Pero, pero en el tráiler te queda todo muy claro. Zoe Saldaña es una doctora. La secuestran y quien la secuestra es el Manitas. Y mi Manitas, así tiene la voz, así horrible, es un narco. Y le dice, me tengo que escapar y, además, quiero cumplir mi sueño porque yo realmente me siento mujer. Sí. Entonces, la doctora lo opera y Selena Gomez es una mujer muy sacada de onda porque, pues, es la madre de los hijos del Manitas y ahora no sabe qué es. Ajá. Lo que salió fue el soundtrack, muy interesante, muy, muy, muy interesante. Hay dos canciones, hay una canción con Selena Gomez que se llama Bienvenida, que me da terror, terror. Sí, porque es como alguien dándole la bienvenida al infierno o como a una cárcel y da terror. Tiene otra que se llama Mi Camino, que está bastante padre. Y la de Bienvenida también dentro de la peli. Ya está el soundtrack completo. Pero hay una... ¿Tú conoces a la cantante Camille? Así simplemente Camille. No, creo que no. Ok, bueno. Este, quien hace la música es Camille. Este... Conocemos a Camille. Y de repente empieza la canción y la canción dice, se compran colchones, lavadoras, refrigeradoras, estufas. Pero de repente hace una pausa y luego dice, se compran diamantes, pasaportes, datos personales. Y así de... Datos personales. Es genial. Eso está bueno. Está buenísimo, está buenísimo. No, yo le tengo fe a la película. A ver qué, pero bueno. Pues no sé, yo no tanto, pero recordemos que Carla Sofía Gascon, esta mujer trans, pues recibió, fue premiada en el Festival de Canto. Sí. Mejor actriz, entonces. Pues bueno, la veremos próximamente, ya les avisaremos para cuándo se estrena. Lo que sí es que, pues ya dio vuelta por todo el mundo. Vamos a ver qué tal. Todo sí. Oye, a ver, hay muchas notas y creo que nos... Vámonos rápido. Órale, a ver, el lado oscuro de Hugh Grant. Sí, Hugh Grant tiene una película nueva que se llama Hereje. Ha estado tratando de cambiar su imagen. Salió de un palumpa y salió de malo en Paddington. Ha estado tratando de cambiar su imagen de galán, este, un poco robo. De galán, sí, sí, sí. Y en esta película, por primera vez sale de villano, villano. Se llama Hereje. Llegan dos chicas de estas mormonas que son de la iglesia de Cristo de los últimos días, ¿te acuerdas? Más o menos así se traduce. Y bueno, las pasas, son dos monjas de esas y les empiezan a hacer cuestionamientos teológicos fuertísimos y cada vez más agresivos. Y todo se empieza a poner tenso y tenso y tenso. Y la película de ser un thriller pasa a ser una película de terror. Eso es todo lo que se sabe. Las reseñas dicen que Hugh Grant está espléndido. La película ya se estrenó en Estados Unidos y en Inglaterra. Ok. Este, pero parece que está fantástico. Y suena súper bien. ¿Y si la verías? No, por supuesto. Ah, ya. El planteamiento me encanta. Sí, pásenle. A ver, díganme. Y entonces, si Dios esto, esto. Y las otras así, ¿no? Este, pero las hace dudar de su fe primero. Primero destruye su alma y luego destruye sus cuerpos. ¡Ah! Lo cual suena bien. Oye, pero cuéntame. Hablando de destruir el alma y el cuerpo. Cuéntame de Gala y Brigitte. Oye, ya pasándote más burdos. ¡Pues sí! Pues sí, pues sí. Este, bueno. Decíamos que Gala y Brigitte eran súper amigas, ¿no? Eran así de, ay, sí, lo máximo. Nos conocemos desde chiquitas. Telenovelas infantiles, Televisa, sí, guau. Bueno, pues eran las chicas súper ponedoras, ¿no? Karine, Gala y Brigitte. Bueno, pues hace poco dio una entrevista a Gala mencionando, le pregunta justo al entrevistador, oye, ¿a quién dejarías en altamar? ¿En este barco? ¿A quién nos salvas y a quién sí? Dijo, no, yo dejaría, los dejaría, votaría a los Team Tierra, ¿no? A todos Team Tierra. Y también a Brigitte. ¡Ay, ¿por qué? Pues porque es incongruente. Es una mentirosa. Ya lo veía de una manera dentro de la casa. Y ahora que estamos afuera, ya vi todo. Y la verdad es que no. Es una mujer que es incongruente con sus acciones, con lo que dice. Es una mentirosa. Entonces a ella también la dejaría. Y ahí dice, guau, ¿qué está pasando? Pero el foco se está yendo hacia Gala de, oye, a ver, primero tú eres la incongruente. O sea, primero que súper amigas y el poder femenino y nos apoyamos entre todas y después abandonas a tu amiga. No sé qué haya pasado realmente. Que por cierto, Brigitte es mi vecina. Luego me la tomo. ¿Qué onda, amiguita? ¿Cómo estás? Y me dio súper bien con su mamá. ¿Qué pasó? Ok. Sí, ahí anda con el mamado del edificio. Ok. Eso es todo. Muy bien. Elon Musk, fíjate que justo el día de las elecciones. No lo soporto a Elon Musk. No, no, no. Este, el otro día alguien dijo que era como un villano de James Bond. Y sí, tal cual. Este, en el, en el podcast de Joe Rogan, que es el podcast más oído del mundo. Ajá. Estuvo Elon Musk, este, apoyando a Trump, como ya sabemos. Y dijo que, dice, Jennifer López apoya mucho a Kamala. Dice, pero ¿por qué nunca dijo nada de Pop Daddy si fue su novia? Y me parece un argumento bastante chafa, porque quién sabe si en ese momento ya había empezado con sus fechorías. Y el poder de negación cuando estás enamorado es muy canijo. Y ella estaba realmente muy enamorada de él. Este, o sea, a lo mejor ni se enteró. Pues sí, no. O a lo mejor las fiestas no estaban tan depravadas en ese momento. O sea, solamente hacían depravaciones entre adultos. Ahí estamos viendo justo las fotografías donde están juntos. Sí había fiestas, sí había fiestas. Pero como tú dices, igual no estaba ya tan depravado y había ni... No, o sea. Sí. De hecho, dice Elon Musk. ¿A cuántas personas... Ah, porque menciona. Es curioso que muchos de los que frecuentaban sus reuniones sean ahora partidarios abiertos de Harris. Está claro que los hacía también por placer propio. Había algo enfermizo en ello. El enfermizo eres tú, Elon Musk. Y luego... Por otro lado, argumentar eso es una falacia. O sea... Ay, claro. Aparte, o sea, ¿con qué...? O sea, ¿cómo te atreves a decir eso si tú no estás ahí y no sabes cómo fue la situación? No tienes idea. Sí. ¿Y a cuántas personas les advirtió Jennifer López sobre Didi? Ay, ninguna está bien. Tal vez nos deberíamos confiar en su opinión. O sea, que no deberíamos de confiar en la opinión de Jennifer López si ella estuvo en las fiestas. No sabemos. Ni estabas tú, mijo. Pero es un argumento chafa. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, no tiene nada que ver. Nada. Nada, nada. Entonces, pues Elon Musk, ya sabemos, tirándole tierra a todos porque el güey es insoportable, igual que su amiguito Trump. Pero bueno, oye, pero espera. O sea, tengo amigas mexicanas que viven en Estados Unidos y a mí me dijeron yo vote por Trump. Y le digo, ¿por qué? Pues porque la verdad la economía nos fue muy bien con él. Todos buenos trabajos, buenos salarios. Todo creció. No es cierto. La economía está muy bien ahorita por el gobierno de Biden. Exactamente. Cuatro por ciento de empleo. Pero decía que cuando estaba Trump. Estaba mejor. Lo máximo. Y yo, chile, no sé qué comer. Bueno. Pero bueno. Cuéntame de Liam Payne. Oye, vámonos. Ya tres. Imputan a tres personas por la muerte de Liam Payne. Encontraron que hay tres responsables. Uno de ellos es un amigo de Liam que se hacía pasar por su manager y era con el que más tiempo estaba y él le conseguía las drogas. Obviamente. Ah, claro. Sí, claro. Él, uno de los empleados del hotel de ahí en Argentina. Y bueno, por supuesto, el que llevaba, el que era el proveedor de las drogas. Entonces ya a los tres los detuvieron, hubo nueve lugares de allanamiento, se encontraron obviamente también entre las computadoras, celulares de Liam, conversaciones, chats. Entonces todo resultó que estas tres personas fueron los que le dieron la droga. Obviamente una dosis que ni siquiera estaba. Porque a ver, él también tenía medicados ciertos antidepresivos y bueno, pues ciertas drogas, pero un mínimo. No, y aquí pues le dieron una dosis muchísimo más grande y el, el del hotel fue el que también pues le llevó droga. Ok. Algo que pues evidentemente eso no, pues no, o sea, es ilegal prácticamente. Entonces ya van a ver cuánto les dan de cárcel, pero sí empieza el proceso. Que los entamen. Para ellos tres. Que los entamen. Que los entamen. Cuéntame, este, para cerrar este programa. Para cerrar este programa. Ya nos vamos. Cuéntame, nadie dijo, Bu. Porque quieren más, ¿verdad? ¿Quieren más? Vamos ahora con cinco notas más. Fíjense que. Oye, pues esto es algo que va a suceder el lunes. El elenco de Wicked, Ariana Grande y Cintia Divo van a estar aquí el lunes en el Auditorio Nacional. Va a ser una proyección especial con Universal, Alfombra. Ellas van a pues dar algunas entrevistas y a las siete de la noche está programado para que sea la proyección dentro del Auditorio Nacional. Ok. Y bueno, ya sabes, la gente, los fanáticos están vueltos locos porque, no, que me voy a dormir a la auditorio y así para que ver a Ariana Grande. Están vueltos locos. La gente preguntándome, ¿me das boletos? Uy, si supieran que solo me dieron uno. Para mí, para Sergio. Ay, no, la verdad es que aparte amo a Cintia Aribó porque es una gran, gran cantante. La verdad es que yo y gran actriz. Yo creo que pues va a estar buena. No sé si te gustan mucho este tipo de musicales. Lo sé. Mami me gustan los musicales. Mi Wicked y de repente dije, ay, qué buena onda, ya se acabó. Y dije, madres, no solo es el intermedio. Pero luego la volví a ver aquí, no estaba nada mal. La de aquí, la mexicana. La versión con Dana Paola. Ajá, con Dana y con Ceci de la Cueva. A mí me encantó esa. Pues están ahí cuando dije, Dana, pues sí, sí, está lentosa la niña. Y bueno, también van a estar ellas justamente porque son las actrices de doblaje. Ok, buenísimo. Entonces, pues ya, a ver, ahí estaremos el lunes en el auditorio, muchachos. Ya les vendremos ahí con alguna exclusiva, algo, algo que podamos hacer por allá. Porque la verdad es que los lugares estaban muy, muy limitados. Ya se acabó el programa, Violeta. Ya se acabó el programa. Despídete, mi querida Violeta Moreno, de este canal pop. Nos vemos la próxima semana. Coméntenos qué fueron a haber críticas acerca de las películas que les recomendamos, de lo que hablamos. Y bueno, esto fue Canal Pop. Recuerden que me pueden ver o encontrar en redes sociales como Violeta Moreno. Y nos vemos a la próxima. Yo me llamo Sergio Zurita. Voy a dar un curso de presentación cinematográfica los sábados. Sábados 16 y 23 de noviembre. Escríbanme a yo soy sergiosurita.com. Encuéntrenme en Twitter como es arroba ese Zurita. Y esto fue Canal Pop. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales.